Y yo creo que esto es lo que marca la gran diferencia entre las grandes instituciones conformadas por grandes futbolistas y instituciones que están acostumbradas a ganar muy de vez en cuando. Barcelona tiene instalados que es permanentemente ganar, tiene que armar equipos permanentemente competitivos y en este caso se ha dado la asociación de que en el mismo momento se juntaron una camada de jugadores que primero son muy buenos y segundo no se cansan nunca de ganar. Y entienden que el lugar de privilegio que ocupa Barcelona hoy se sostiene si ellos siguen jugando bien y si siguen ganando. ¿Tiene un mundial, valen los 23 mejores o valen los 23 que mejoren en Garza como pieza y como plantilla? Yo creo que así es para el generador. Bueno, pero en realidad para mí es un poco de las dos cosas. Es decir, no sé si hay lugar para los 23 mejores porque a veces los 23 mejores implica que los 17 mejores los elegiste hace 3 años y los seguís conservando y de los 6 que serían los siguientes mejores o los que se fueron desarrollando conforme el tiempo fue pasando y el proceso fue pasando, a lo mejor hay gente que no la podés dejar afuera y perdés alguno de esos 6 mejores. Entonces, a lo mejor hay dos que tienen que llevar y hay otros que tienen que seguir estando en la cruz. Pero no es un jugadorista que está permanentemente pensando en hacer algo distinto. Lo distinto le sale naturalmente. Y un día dijo, hay que empezar a hacer goles de tiro libre. Dijo, eso es un jugador de tiro libre. Y si uno le repasa a lo mejor los primeros 3 o 4 años, los tiros libres ni siquiera a lo mejor los variaban. Bueno, y todo esto lo va a hacer y todos los récords que quiera hacer, que quiera batir o lo va a batir. Porque además tiene una edad que da miedo. Si uno puede pensar, debe tener como 35 años, resulta que si está en la mitad de la carrera. ¿Cómo ves Argentina? ¿Dale servicio? Yo la veo muy sólida, la veo muy enfocada por lo que leo de los futbolistas desde hace un tiempo. Casi te diría como para una camada importante de ese grupo en que este es el momento, como en que esta es la oportunidad. La veo ganar, la he visto ganar una eliminatoria con una solidez, con una solidez que aburre. Tú decías hace un tiempo que desde afuera, el jugador argentino no tengo caminado ni 10 minutos, pero el jugador también quiere decir que es competitivo, así es lo más complicado para el jugador. Sí, muy competitivo. Lo que pasa es que a veces siempre estar afuera, ir, dirigir, verlo de afuera, siempre te van dando parámetros diferentes. Sí, como competitivo y parejo, probablemente de lo más competitivo y parejo que haya en el mundo. Ahora después hay que ver el nivel de esa competitividad y sí, obviamente, si te gusta verlo. Está claro que nosotros trabajamos de esto y la validación es igual.